Hola amigos, soy Juan Carlos Bodoque, el pedista estrella de 31 minutos, y quiero invitar a todas mis amigas y mis amigos mexicanos a ver un show tributo a 31 minutos. Oh Bodoque, ¿acaso dijiste show tributo a 31 minutos? Sí, show tributo a 31 minutos, con una entrada totalmente gratuita. Oh, ¿y dónde será eso? Será este domingo 14 de enero, en el Festival Rescatarte México Independiente, en punto de las 11 y media de la mañana. Oh Bodoque, ¿acaso dijiste a las 11 y media de la mañana? Sí, ¿acaso dije a las 11 y media de la mañana? En calle de las Flores 111, esquina con avenida Chimalhuacán, en Nezacualcóyotl. Oh Bodoque, ¿acaso dijiste Nezacualcóyotl? Oh, ¿acaso dije Nezacualcóyotl? Para que todos ustedes puedan verme a mí, y yo también. Oh.